Se levantaba el domero, el pie izquierdo es el primero, cara a cara en el espejo, todo es feo, calvo y viejo. Por la tele meten miedo, por la calle un aguacero, por las caras de la gente, frío y de sazón urgente. No hay sonrisas, ni signos de humanidad, solo hay prisas, solo hay ganas de medrar. Pero Baldo no es así, vive tan lejos del gris, que ni trenes de políticos lo harán desistir. Mientras haya pena, mientras no haya cena, en la calle se enfrenta la ciudad con su calzón, rasgado y lleno de satisfacción por aquel peatón que abandona el tiempo y para escuchar se quita el traje de odiar. Va a guitarra mal, derramando su voz por la capital. Le gusta gustar, pero canta más fuerte si mira mal. Lo verás pasar, convirtiendo en delito la soledad. Llevando el compás del vaivén de los niños al caminar. Los demás pasan, miran, compran y van pa' vencer al malo. No hacen falta palos. Y en la calle se enfrenta la ciudad para vencer al malo. Solo hay que besar mejor, aclarar la voz y tener motivos para cantar. Va a guitarra mal, derramando su voz por la capital. Le gusta gustar, pero canta más fuerte si mira mal. Lo verás pasar, convirtiendo en delito la soledad. Llevando el compás del vaivén de los niños al caminar. Los demás pasan, miran, compran y van. Mientras haya deudas seguirá su guerra. y en la calle se enfrenta la ciudad para ser hombre de provecho. All you need is both. All you need is both. Y un poquito de aire pa' respirar y hacer camino al cantar. Va a guitarra mal, derramando su voz por la capital. Le gusta gustar, pero canta más fuerte si mira mal. Lo verás pasar, convirtiendo en delito la soledad. Llevando el compás del vaivén de los niños al caminar. Los demás pasan, miran, compran y van. No te6 rulezadores. No te6000. No te6000. No te6000. Gracias por ver el video.